Hola amigos, soy el canal, bienvenidos a Puyo 26 Militares, no sé, aquellos amantes de los accesorios militares que les va a dar a las supervivientes, que les traigo esta colección, de hecho, ahora lo que voy a estar grabando en mi video, es el conjunto de accesorios militares, Militares, los que voy a estar llamando este video, y voy a estar grabando varios videos de todos los accesorios militares. Pero miren, allá al fondo pueden observar, esta es la Laus, Militares, bolsa para coger los militares, este es el Quinter, Back, Bulto de Asalto, el Mal Pack, Gummy Flag, Bultos que usan actualmente la Marina de los Estados Unidos, ese que ven ahí, es el Back Helmet, o sea, es un bulto que usan los pilotos de la Fuerza Aérea, este que ya es el Boot Back Camouflage, puñal digital con una mancha en camuflaje, del bosque, y es una gran artículo en la actualidad que he conseguido. Espero que les guste el video, de estos accesorios militares, poco a poco, levantándoles, de todos los mensajes que tengan en accesorios militares y para la supervivencia. Espero que les guste el video, hagan sus comentarios, se suscriban al canal, este es tuyo, 26 militares, el nombre es Ben, en la supervivencia, amante de los accesorios militares y para la supervivencia. ojalá, y de los accesorios militares y para la supervivencia. Muchas gracias, por tus comentarios y por suscríbete al canal.